No empieces, no empieces. ¿Qué? ¿Qué pasa? Es que me he dado cuenta que soy la única presentadora que no tiene taza en su mesa y ayer por la tarde... ¿Qué? ¡Tachán! Me hice mi taza. Ah. ¿A que es preciosa? Es preci... sí, es preciosa. ¿De verdad te gusta? Me encanta. ¿De verdad? Lo más maravilloso que he visto en mucho tiempo. Pues me alegro porque... ¡Tachán, tachán! Gracias, Tino. También dice una tic. Toma. Hostias. ¿Esto es pa' mí? Sí, menos mal que te gusta. Tenía miedo de que te pareciera cursi. No, por Dios. ¡Choca, T5! ¿Eh? ¡Choca! ¿Choca? Bueno, pues ahora... Espérate, espérate. Ya queda que viene lo mejor. Ahí va. Sí, sí, viene lo mejor, sí. Viene lo mejor, viene lo mejor, sí. Hemos tapado la marca para que no se vea que es Coca-Cola, pero ha quedado evidente. ¡Ey! ¿Qué? Ah, perdón, perdón. Es un refresquito, ¿vale? Ah, es un refresquito. De color cola. Claro, claro. Perdón. Así que ahora vamos a hacer un brindis. ¿Eh? Un refresquito que hacemos nosotros aquí, que no se note nada. ¡Cállate, hombre! Vale, vale. Venga, un brindis por nuestras nuevas tazas, Ángel. Hostia, vale. Ay, que lleva como pintado con... Ay, qué asco. Ay, la he visto. Ay. ¿Qué es? Ay. ¿Ya puedes empezar? Es que está hecho con... Ah, ah. Esto es canfor, es tóxico esto. ¿Qué es eso? Lo he hecho con todo mi cariño. ¿Qué más da con lo que te he hecho? Será cariño, pero el día que le eche café se va a borrar todo. Bueno, bueno, vale, es igual. Venga.